¿Qué es la Europa League? Unas semifinales y que para el Villarreal y para algunos jugadores esa oportunidad y este reto de romper esta barrera con el Villarreal nos hace asumir esa responsabilidad y asumir este momento como algo muy bonito, como algo de una exigencia de un nivel donde podamos sentirnos cómodos siendo competitivos y sobre todo, teniendo en cuenta el rival que tenemos enfrente que es todo un arsenal.